Esta noticia es presentada por Vital Corporation Alexis, muy buenos días, importantes trabajos que vienen llevando a cabo y con éxito se desarrolla el gran intercolegial aquí en el distrito de Cambureta ¿En qué fase se encuentra y cómo se van desarrollando las formas? Sí, muy buenos días, así mismo, hacia el acompañamiento del señor Intendente, ¿verdad? Licenciado Jaime Ginterreiner, que está acompañando fuertemente lo que es esta actividad para nuestros jóvenes estudiantes del distrito, ya estamos disputando la segunda fecha de lo que sería la jornada deportiva, habíamos arrancado el sábado 10 de agosto la primera, la apertura, y se está llevando con gran éxito ayer se disputó la segunda fecha de los juegos, ya recordemos que se juegan en modalidad de handball femenino, juegan fútbol de salón masculino y voley mixto y la jornada deportiva arranca a partir de las 8.30 de la mañana y se extiende hasta las 14.30 de la tarde ¿Cuántas instituciones educativas participan? Sí, de las 8 instituciones que tenemos con nivel media en el distrito de Cambureta participaron 7, muy buena aceptación por parte de ellos entonces creemos que para otra edición ya van a estar a las 8, ¿verdad? Y bueno, a medida que va pasando este campeonato veremos cuál es la institución que se preparó con más tiempo, quiénes están mejor estructuradas, ¿verdad? Recordemos que también vamos a tener el 3 de septiembre una actividad de conocimiento involucra varias aristas, este intercolegial, donde van a estar desarrollando sus capacidades intelectuales ¿verdad? De conocimiento general, historia del Paraguay, historia digital, ¿verdad? Entonces, no solamente la parte deportiva sino también de conocimiento y cultural como fue la apertura, ¿verdad? De encanto y danza respectivamente ¿Hasta cuándo se va a extender este...? Si la jornada deportiva se extiende, una fecha va a ser hasta el 21 de septiembre donde vamos a terminar premiando a los campeones vamos a estar diciendo quién es el campeón general vamos a estar dando importantes premios y también vamos a terminar con una fiesta por los queridos estudiantes, nuestros jóvenes Muchas gracias Gracias a ustedes